Bueno señores, pues al final se llama la rambla de los molinos, la he buscado en el mapa y vamos a bajar un poquito a ver unas piedras raras, ¿no? Sí, pero que esto podríamos hacerlo más que la llegaremos al final, pero al final por aquí en medio es por fuera, ¿eh? Pues lo que dice el chaval, vamos a echar por aquí para ponerlo un poquillo más difícil. Si no, hoy no nos comemos los amos, ¿eh? Ahora vamos a todo, ahora vamos a ver. El otro día pasó igual, pero se hizo tarde al final, bueno tarde. El axón todavía no calienta, lo que a mí me gustaría, yo luego me dejaré. ¿Por qué es preferible? El fresquito del calor al. El frío es un enemigo, más que el calor. Ahora me entiendo que hay una rambla que se va a hacer para toda la ruta. Ahora nos ha quedado en la ruta, vamos a ver las piedras. ¿Ahora se llevó para abajo? Sí, vamos a ver las piedras. Vamos a ver las piedras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Una amapola! Amapola, lindísima amapola ¿Esta rambla dónde sale? La rambla que hemos cogido ahora para salir del pueblo ¿Por qué no hemos venido por aquí? No se puede Sí, sí, hay huellas de bicis Estas son huellas de motos Vamos a ver las piedras esas a dónde conectar ¿Las piedras están a la derecha o a la izquierda? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Macho terno! ¡Puf! ¿Cómo se pone esto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Pip! ¡Pop! ¡Esto se pone...! No sé si esto es lo que quieras Cambio de carto